hola hola mis queridas salmitas de luz bienvenidos al vídeo el día de hoy amores recordarles que nuestro amiguito jesús amiguito compañerito confidente hermano está con nosotros todos los días a él es quien le pido que nos hable directamente a nuestro corazón a nuestras almas a nuestras vidas que nos dé su sabio consejo y su guía para que podamos aplicarlo a nuestra situación y podamos tomar siempre el mejor camino y las mejores decisiones siempre de la mano del señor recuerden que pues yo me siento con él la verdad es que le pido que me hable que nos dé un mensaje de introducción para todos los que me acompañan hoy en este vídeo y pues ese mensajito es decirles que ustedes no se encuentran solos mucho menos en los momentos difíciles estamos pasando por momentos difíciles porque estamos en guerras espirituales y nuestro amado jesús nos quiere decir que él está a nuestro lado constantemente no se está enviando energía de apoyo no se está enviando energía de sanación que él está esperando siempre el grito de auxilio que nosotros pedimos de ayuda él está siempre muy atento a esa ayuda que solicitamos qué nos pide que en silencio escuchemos su consejo ese silencio lo podemos trabajar ya sea que estés en un parque en silencio en un área de tu casa en silencio orando o meditando o también camino al trabajo en el transporte en silencio y que te quiere decir que él te envuelve con sus manitos con sus alas con su corazón él envuelve todo tu mente todo tu cuerpo que él siempre te va a envolver de mucho amor que él ve la realidad tal cual como la estás viviendo y por eso todo sabe perfectamente cuál es la ayuda que te va a prestar y me dice que eres un ser totalmente de luz un ser magnífico un ser adorable y que para él todo problema tiene solución que no te preocupes que a él le encanta guiarte y le encanta acompañarte y que además es capaz quiere que sepas que él es capaz de lograr que te sientas bien contigo mismo con tus experiencias y con la vida como la llevas ahora que él te asiste en todo momento él te asiste para que puedas tomar decisiones él te asiste para que puedas encontrar respuestas y que él es tu amigo él es tu confidente él es tu compañero él es tu hermano mayor y que él te ama incondicionalmente y eternamente y que mientras escuches estas palabras que les estoy diciendo que viene directamente de él para sus corazones para su hogar directamente para cada uno de ustedes que me está viendo quiere decirles que él está a su lado porque siempre 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 está contigo tú no estás solo en la vida ni estás solo frente a ninguna dificultad así que este es el mensaje que tenía nuestro hermano maestro amigo para ti el día de hoy así que vamos a comenzar con la lectura voy a ver cómo te encuentras el día de hoy cómo están tus emociones cómo está tu estado de ánimo el día de hoy pues para que en base a esas situaciones que estás pasando pues entonces qué mejor que pedirle la guía el favor y la ayuda a nuestro padre a nuestro amigo jesús pues para saber que así ok ok yo te veo a ti mi querida almita haz de cuenta que a ver yo te veo primero en un conflicto yo te veo estresado muy estresado y ese estrés te está generando un conflicto sí porque yo veo haz de cuenta como cuando uno le toca yo veo una persona se los voy a explicar así yo de una persona que le está tocando hacer muchas cosas al mismo tiempo muchas labores muchas tareas muchas responsabilidades cosas de la casa del hogar con los hijos muchas cosas sí y son tantas tareas al mismo tiempo son tantas cargas al mismo tiempo que eso te está llevando a un estrés y ese estrés te está generando un conflicto contigo mismo porque es como si tú en este momento te estuvieras dejando de último en la lista porque te toca hacer esto luego esto luego esto luego esto pero yo siento que todas esas cosas que estás haciendo son cosas para los demás es decir en el trabajo cosas que te piden tus jefes compañeros etc. y lo tuyo es como que lo vas relegando y además te toca sacarlo entonces claro te toca trabajar mucho más en la casa ordenar casa ordenar la ropa de los niños el desastre de los niños o que tu pareja dejó ciertas cosas por ahí en la casa entonces tienes que ordenar todo lo de los demás preparar la comida para los demás lavar ropa para los demás entonces yo siento que es como que estás haciendo muchas cosas incluso a muchos de ustedes les siento responsabilidades que tienen con sus familias llámese padre madre hermanos sobrinos que no son cargas de ustedes pero aún así ustedes ayudan y tienen también esa responsabilidad entonces yo les estoy sintiendo muchas cargas que eso les está generando mucho estrés un conflicto con ustedes mismos porque es como 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 cuando uno se pierde se va perdiendo el camino porque uno se va dejando de último y llegas a un punto en que te auto analizas y es como que analizas esa persona que fuiste hace un tiempo cuando no tenías esas cargas la persona en la que te has convertido hoy y dices quién soy veo una persona que está hace todo lo que los demás dicen o quieren ay es que necesito esto ok ya te ayudo ay es que tengo hambre ya te hago la comida ay es que tal cosa entonces estás muy estás sacrificando tu energía tu tiempo por estar poniendo en orden satisfacer las necesidades de otros pero insisto las tuyas las estás dejando de última yo veo que tienes que tener cuidado con eso porque eso se te está convirtiendo se está creciendo en ti como una rabia un enojo veo una persona que por alguna razón hay también como una energía muy en desbalance entre las personas de tu entorno versus contigo porque siento que las personas de tu entorno o hay muchos malentendidos o no están sabiendo decir las cosas o no están sabiendo expresarlas correctamente tú las tomas de otra forma y es como que se genera una discusión mmm yo te veo atrapada como con mucho enojo como con mucho 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 resentimiento de por qué estas otras personas no pueden ver cómo me siento cómo estoy no pueden ver mi cansancio no pueden ver lo que hago es como cuando una persona se siente diminuta es como cuando una persona se siente chiquita yo también siento que como que las personas de tu entorno no te minimizan como que no entienden el verdadero valor de lo que haces como que no lo ven entonces tú sientes que no te ven yo estoy sintiendo una persona que se siente muy olvidada estoy sintiendo una persona que se siente muy triste por ese olvido siento una persona que está muy callada se está como yo te siento a ti como que te estás volviendo cada vez más introvertida sin ganas de hablar sin ganas de interactuar aislándote, 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 aislándote siento siento una persona que sientes como que el actuar de los demás te está haciendo mucho daño siento una personita que está como en un momento donde está reflexionando mucho su vida analizándose o sea como que diciéndote realmente a ti misma tus verdades o sea aceptando como te sientes yo veo mucho estrés mental mucho estrés emocional y eso es porque viene de de como las personas a tu alrededor te están tratando yo veo yo te veo a ti muy reactivo entonces estoy viendo que tus guías y tus ángeles están trabajando mucho contigo tus actitudes y tus reacciones porque siento que estás explotando yo veo también que tus guías están trabajando mucho contigo la forma como la manera como percibes y registras esas experiencias esos esa forma como los demás te tratan están están trabajando mucho tus guías para que no te llenes de estrés y conflicto mental yo yo veo como yo veo también una personita que se siente muy atrapada como como en el día a día lo que pasa es que tu día a día se convirtió en una rutina donde los demás como que para los demás es normal tratarte así como que ellos no se dan cuenta yo veo que que tú lo sientes como injusto ese trato veo que tú también como que te auto analizas como que te auto cuestionas y dices bueno será que ellos están portándose así conmigo porque yo estoy actuando de cierta 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 manera entonces como que te auto evalúas y y quieres como que llegar a como un mensaje un resultado un auto análisis de de ver si realmente este conflicto lo generas tú o realmente son las personas que te tratan así y es de parte tuya que tú dices no es que que me respeten yo me hago respetar también entonces como que yo te veo analizando mucho esa situación estás en un momento de mucho discernimiento lo que pasa es que en este momento tienes que hay una línea muy delgada entre discernir y ser crítico entonces crítico es decir es criticar ay porque es que este me hace esto es que este es así es que este es así eh yo veo que estás tú esto es muy guiado por tus guías porque yo veo que tus guías están trabajando mucho ese auto análisis ese esa reflexión y ese discernimiento ajá eh quiero hacerles una pregunta mi querido jesús yo quiero saber si esta situación realmente es porque los demás están comportándose así con con esta personita y esto es para un aprendizaje para aprender a poner límites quiero saber es amor propio hacerse respetar o realmente esta situación esta energía se está saliendo de control estas situaciones se están saliendo de control porque hay algo interno en la personita que me está viendo que tiene que corregir o sea quiero saber si esta situación viene de ella de su interior o realmente es un aprendizaje para para aprender a poner límites quiero saber esto de dónde viene es que hay un tema dentro de ti donde necesitas trabajar la reconciliación y la tranquilidad yo te siento a ti en un momento de vida muy intranquilo entonces como estás intranquila es como que esa energía se te está extrapolando a todas las situaciones afuera trabajo relaciones interpersonales familia pareja etcétera y es como que tu interior está explotando entonces afuera se están detonando situaciones donde las personas también están como muy como que explotando mucho contigo así como una energía muy altiva yo veo que yo te siento a ti como en un momento donde quieres llorar y desahogarte de esos momentos donde uno quiere gritar y desahogarse solamente llorar nada más sólo llorar sólo llorar desahogarse porque si estoy sintiendo muy fuerte el que estás estás sintiéndote muy solito con una situación con una carga y estás explotando explotando eso también genera preocupación eso también genera confusión porque empiezas a decir bueno esto no me hace bien esto no me gusta no me gusta cómo me estoy sintiendo con estas personas con esta situación qué debo hacer qué debo hacer qué debo hacer qué debo hacer es que tu mentecita está dando vueltas 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 el ángel jeremiel está mucho contigo porque te está ayudando muchísimo a que tengas ese apapacho aliento valor ajá esperanza definitivamente esto es una lección de aprendizaje y crecimiento porque estás con muchas preocupaciones con muchos miedos en este momento que te están frustrando te están estresando tu energía entonces está así a todo lo que da está muy inestable por lo que las personas tu entorno contigo también están en esas interacciones inestables tú lo estás generando así que lo que veo es que debes de controlar esas reacciones esas actitudes tratar de descargarte con lo que sea con cualquier herramienta sea leer, nadar, hacer ejercicio orar, meditar con lo que tú quieras con lo que te relaje y confiar mucho más en este viaje terrenal en lo que está por lo que estás atravesando en este momento en tu vida entender que siempre todo tiene un propósito tratar de ser más amable contigo misma para que los demás sean más amables contigo esa es la clave cómo puedo ser amable conmigo tratar de no enojarme si mi cuerpo es mi templo y mi casa entonces vamos a tener ese templo tranquilo limpio cuidado en orden en paz como es de rico una casa que huele rico una casa que está ordenada entonces ordena esa casa interior para que afuera los demás empiecen a ser amables contigo voy a mirar voy a mirar déjame yo te yo te checo un poco más tu aura a ver cómo te encuentras el día de hoy mientras barajo este mazo recuerden que si quieren hacer una terapia conmigo pueden reservarla a través de la página web www.alasdeangeltarot.com ahí tengo la terapia angelical terapia de llamas gemelas terapia de regresión a vidas pasadas y pronto voy a sacar la nueva terapia que es de sanación y limpieza energética para estabilizar todas las cosas en nuestra vida que mañana voy a sacar un vídeo explicando mucho mejor de qué se trata esa terapia porque esa terapia es compleja es profunda de verdad que estabiliza muchísimo todas las cosas en nuestra vida así que esa sí requiere como un poquito más de explicación a ver vamos a ver cómo te encuentras hoy mira es que definitivamente hoy te están pidiendo trabajar tu paz tu armonía interna externa para que eso se refleje pues como en todos los aspectos de de tu vida fíjate que el estrés está tan fuerte en ti que hasta te está afectando tu salud así que ten cuidado con eso bájale dos rayitas a esa revolución yo siento que tus guías y mi amado Jesús te dice mira necesitas pasar un tiempito más un tiempito contigo de esas cosas como cuando uno dice y no sabes que necesito una escapadita necesito estar yo sola tranquila sal a un café tú solito tú solita da una vuelta por el parque tú solo sin compañía en lo posible si tienes hijos busca alguien que te cuide tus hijos porque yo siento que necesitas un momento a solas para ti para reconectarte para reencontrarte para estar tranquila para hacer algo que te gusta sin que nadie te esté diciendo mamá tal cosa mamá tal otra o ayúdame con esto ayúdame con aquello ajá eh necesitas necesitas un momento para ti yo te veo muy estresado muy estresada por dinero es como que te veo trabajando mucho pero no tienes el resultado económico que quisieras o que buscas tener entonces eso te tiene muy estresada yo veo debido a que es decir tienes un bloqueo muy importante con el tema del dinero la nueva terapia les va a ayudar a desbloquear dineros pero se los prometo por dios benditos muy muy bueno para eso eh como tienes bloqueos en el en el dinero importantes entonces tu cabeza está tratando de tomar una decisión porque estás tratando de ver cómo hacer si sigues en el mismo trabajo o cambias eh si haces otra cosa si tienes otro otro método eh para generar dinero entonces yo te veo tomando muchas decisiones 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 ajá mmm limpia también tu energía porque te siento tu energía muy cargada de pesimismo de desánimo de negatividad así que trata de limpiarla también para que entonces si estás en momento de tomar decisiones y y que en el inicio dijeron que estás en un momento de discernimiento justamente entonces limpia tu energía antes de tomar una decisión para que esa energía no esté influenciada por un por una energía negativa si por una carga negativa eh también este amiguito colega compañerito hermanito mayor hermoso nos pide que la clave para que te desbloquees de eso es que trabajes kundalini escucha meditaciones de kundalini porque tu kundalini está absolutamente bloqueado el kundalini está en el primer chakra chakra raíz es donde están nuestros genitales eso también es el chakra que trabaja toda la parte de abundancia prosperidad creatividad eh fluidez entonces estás totalmente bloqueado por lo que tienes que trabajar mucho eh ojalá meditaciones de kundalini ojalá meditaciones de primer chakra para que lo podamos desbloquear voy a mirar que te quieren decir con respecto a pues a lo que te está pasando en este momento para que tú tengas una guía de qué es lo que se viene qué es lo que va a suceder porque yo te noto muy angustiado muy estresado por algo el mensaje que me fíjense que yo me levanto eh hablo con mi amiguito con mi compañerito él es mi hermano la verdad yo a él lo considero mi hermano mayor entonces yo a él le digo que me hable dentro de lo que le pido le pido que me hable para mí le doy le explico qué está pasando en mi vida que me aconseje pero también pido que me dé un mensaje para ustedes y fíjense que él él nos habla mucho de los momentos difíciles pero que tú no estás solito y miren cómo cuando voy sacando un oráculo u otro todo se va conectando porque lo que él quiere hacerles entender es que de verdad ustedes no están nunca solos él sabe perfectamente qué te pasa qué te sucede por qué lloras por qué yo te siento llorando mucho yo te siento muy triste yo te siento muy achicopalada y eso te lo estás llevando tú solita es como que es como que lloras encerradita tú solita sin que nadie te vea te secas las lágrimas y haces como si nada y sigues con todas tus labores tus rutinas tus responsabilidades entonces nuestro hermano los está viendo les está viendo ustedes esa aflicción esa aflicción están muy afligidos lo que se viene para ti fíjate que tú estás bien preocupado porque el principal problema es que tienes muchas cargas sientes que tienes muchas responsabilidades muchas cargas y no das abasto con todo y lo que te dicen es mira rápidamente nosotros te vamos a ayudar a hacer un cambio o sea primero necesitamos que tomes un respirito porque si estás muy agotado haciendo muchas cosas al mismo tiempo y vamos a hacer un cambio en tu trabajo pero ten confianza ten confianza entonces es verdad que estás en un momento donde tienes que hacer mil cosas estás como en un momento donde te estás ordenando estás ordenando tu vida poniendo en orden absolutamente todo ajá fíjense que mi hermano Jesús admira muchísimo de ustedes el que aun cuando tienen que hacer tantas cosas y aunque ustedes se encierren a llorar se secan esas lagrimitas y aun así tienen la capacidad de dar una sonrisa aunque adentro ustedes estén tristes y se los admira y se los agradece no saben el abrazo que les está dando él en este momento a cada uno de ustedes sientan ese abrazo porque los está consintiendo apapachando diciéndoles aquí estoy yo veo que muchos parte de este problema lo están viviendo porque en su relación de pareja esto aplica para los que tienen relación de pareja sobre todo que viven juntos o están casados sienten ustedes sienten una carga mayor y es como que sienten que su pareja no los está ayudando lo suficiente no se ponen en sus zapatos y para y están teniendo conflictos en la relación de hecho ustedes están teniendo una desconexión en su relación muy fuerte al punto que muchos de ustedes están diciendo yo siento que debo divorciarme porque yo no soy feliz acá pero jesús dice mira esto es producto de una sobrecarga vamos a arreglar eso sabemos que la relación está pasando por un estrés pero nosotros vamos a reavivar esa relación vamos a hacerle entender a esa persona de que tú estás con muchas cargas mucho estrés en este momento y que aprenda a ser empático y se ponga en tus zapatos y también te ayuda y te colabora yo veo que se te viene para ti te piden paciencia y yo sé que cuando nos piden paciencia es como que ay dios mío yo si la tengo yo o sea he aplicado mucha paciencia pero por favor ayúdame si puedes un poquito más rápido mejor yo veo mira yo te veo a ti una bendición muy grande del cielo yo veo que a ti no te va a faltar nada yo veo que para septiembre octubre tú vas a estar en un en una plenitud muy grande en una satisfacción muy grande ¿por qué? porque en este momento vas a entrar es como que te van a ayudar con todos los temas tuyos económicos de trabajo te vas entonces vas a entrar en un periodo donde vas a trabajar se te va a empezar a mejorar tu tema económico porque eso es lo que más te tiene preocupada se empieza a mejorar empiezas a recibir dineritos y es como que ay ok descanso muy bien estoy tranquila por un lado lo que pasa es que para para este momento yo siento que hay un quiebre en la relación importante ¿si? pero también Dios te dice tranquila vamos vamos un paso a la vez vamos a restablecer el dinero vamos a mejorar el trabajo y luego empezamos con la relación para armonizarla otra vez para que mejore yo te veo muy contenta por el trabajo yo te veo con dinero de manera que puedas hacer la compra que tú quieres ahorros que si tenías pagar deudas que si querías comprar un auto cambiarte casa etcétera lo vas a poder hacer y y yo te veo muy contenta en ese aspecto lo que pasa es que si me está marcando que va a ser como para septiembre porque insisto estás en un momento donde te estás organizando 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 como que reajustando 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 así que ante ese reajuste lo único que nos queda por hacer es tener paciencia no hay de otra tratar de vivir el día a día lo más tranquila posible acuérdate de ser amable contigo mismo para que los demás sean amables contigo y y tener la certeza de que lo que estás haciendo hoy el día de mañana vas a recoger esos dineritos vas a tener éxito vas a te va a ir súper bien en tu trabajo solo que ahora estás en un periodo de sembrar 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 como estás en un periodo de siembra es un periodo de manifestación tienes que cuidar mucho tu energía tratar de estar positiva tratar de no perder la fe siempre mantener la confianza en Jesús y y tener la certeza de que lo que estás haciendo hoy tal vez mañana no recibes un dinero mañana viernes pero si en los próximos meses va a explotar todo ese trabajo vas a tener un muy buen resultado y es como que te viene todo de una ajá uno quisiera que fuera como ok bueno que empiece a mejorar la cosa a partir de la otra semana y paulatinamente va creciendo yo siento un periodo de pausa y luego es como pum un periodo de buena suerte pero así de una entonces ante eso hay que tener paciencia no hay de otra sí así que por favor démosle las gracias a nuestro amado hermano Jesús que está con nosotros el día de hoy nos está acompañando en estas dificultades nos está acompañando en nuestras situaciones día a día y démosle un gran abrazo porque ese abrazo así mismo él nos lo está dando a nosotros recuerden almitas que si quieren una terapia para poder tener luz guía dirección de qué hago con esto eso aquello les va a servir una terapia angelical está disponible en la página web www.lasdeangeltarot.com tengo la agenda abierta y con eso podemos entonces sentarnos con nuestro hermano Jesús y ver qué plan de vida tiene para ti para tu situación en este momento así que los quiero mucho les mando muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo